¿Qué es la democracia? Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesa los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos o las amenazas a los mecanismos de investigación de la Corte Penal Internacional. No promovería el uso de la tortura. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Gracias. 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 Gracias.